¿Quieres dar cumplimiento a la Ley de Igualdad? Te cuento cómo hacerlo en menos de un minuto. La Ley de Igualdad nos exige a las organizaciones garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en todos los aspectos relativos al trabajo. Además, para ello también tendremos que prevenir que se cometan delitos contra la libertad sexual en los espacios de trabajo, tanto físicos como digitales. Esta prevención se llevará a cabo mediante protocolos que podrán incluir campañas informativas, cartelerías, jornadas de sensibilización y procedimientos de actuación en caso de ser víctima de algún tipo de violencia sexual. Si tienes menos de 50 personas en plantilla, deberás cumplir esta ley estableciendo medidas que garanticen la igualdad de oportunidades para el acceso y el desarrollo laboral tanto de mujeres como de hombres. Si tienes más de 50 personas, estas medidas deberán estar ordenadas en un plan de igualdad. Y ahora ya sabes cómo darle cumplimiento a la Ley de Igualdad. ¡Gracias!